Con el fin de recolectar recursos que permitan financiar las actividades que emprende la Federación Deportiva de Napo, se llevará a cabo un evento de baloncesto este sábado 16 de julio, donde participarán varias categorías. Para este mes de julio, que se lo ha puesto para el 16, justamente se va a realizar un evento de baloncesto para todas las edades, pues van a haber encuentros interprovinciales e intercantonales, como es entre las delegaciones de Napo y Pastaza, pues viene la delegación de Pastaza a hacer un amistoso con nuestra provincia y de igual forma el cantón Archidona con el cantón Tenazón, chicos profesionales en el baloncesto que ya han sido seleccionados provinciales, seleccionados nacionales y que van a dar un buen espectáculo para la ciudadanía. Los encuentros iniciarán a partir de las 15 horas con la categoría infantil. Son varios los equipos que se enfrentarán. Deportistas de Archidona, Tenazón, Pastaza y de la Policía Nacional competirán en este evento. Son cinco partidos que vamos a expectar desde las 15 horas hasta las 9 de la noche, es decir, vamos a tener toda la tarde y noche actividad deportiva y, bueno, por eso les decía, justamente para todas las edades, porque en la tarde empezamos con los categoría infantil y vamos hasta la post 40 que van a ser ya en la noche. Entonces, como digo, se va a ver unos buenos partidos de baloncesto y que la ciudadanía los pueda degustar. El valor del ingreso será de un dólar y se llevará a cabo en el Coliseo de la Federación Deportiva, ubicado en el barrio central de Tena. Los representantes de la entidad esperan el apoyo de todos. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día. Gracias por ver el video.